Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio Ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo No te dejes masticar, no te dejes tú comer Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro No le entregues esta paz, no le entregues el poder O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos Vendrán a cogernos de nuevo, los miedos, los torturadores De a poco los golpes, la ley, el uniforme, la justicia ciega La muerte, la bala, silencio, dolores y espantos No le entregues el poder No le entregues el poder Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro No le entregues el poder No le entregues el poder Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es Ellos están preparando una fiesta a su retorno Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo No los dejes gobernar, no le entregues el poder Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro No le entregues esta paz, no le entregues el poder O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos Vendrán a cogernos de nuevo, los miedos, los torturadores De a poco los golpes, la ley, el uniforme, la justicia ciega La muerte, la bala, silencio, dolores y espantos No le entregues el poder No le entregues el poder Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro No le entregues el poder No le entregues el poder Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es Gracias.